hola buenos días o buenas tardes mejor dicho ahora os voy a hablar sobre lo que significa la conexión ADSL o XDSL en sus distintas variaciones viene de unas siglas en inglés DSL que es digital subscription line ya lo pronuncio mal línea de suscripción digital que significa un modo de transmisión no es realmente una línea así sino es una forma de transmitir ya que la línea en sí suele existir es la línea el par de cobre vale se trata del internet que viene a través del par de cobre donde tenemos la línea de teléfono el ADSL que es el más conocido significa línea asimétrica o sea que la velocidad de subida es más baja que la velocidad de bajada suele estar en un porcentaje del 10% o menos dentro de esto del tipo de conexiones asimétricas aparte del ADSL tenemos RADSL que es una variante de este ADSL que tiene como particularidad que ajusta la velocidad en función de la calidad de la señal muchos de los operadores hoy en día funcionan con esta con este tipo de tecnología tenemos también el VDSL o el VHDSL este tipo de conexión es una conexión de muy alta velocidad suele funcionar bien en un radio muy cercano a la central estamos hablando de kilómetro 2 como mucho vale pero no de distancia de kilómetro 2 sino que la distancia del cable desde la central hasta el cliente final tiene que ser estos 2, 3 kilómetros para que realmente pueda recibir una señal VDSL después vamos a pasar a lo que es conexiones simétricas tenemos las siglas HDSL que es una técnica muy mejorada para transmitir señales tenemos señales tipo T1 que requiere dos pares de cobre trenzados y tenemos el tipo E1 que requiere tres pares de cobre mediante unas técnicas avanzadas de modulación y tal estas pueden transmitir sobre una distancia de hasta 4 kilómetros sin necesidad de tener que emplear repetidores aprovechando el bucle en sí del abonado puede alcanzar velocidades de 1,5 MB por segundo o 2 MB por segundo en función de las tramas que se utilizan después tenemos el HDSL2 que permite irse a distancias mayores tenemos las siglas SDSL que es la versión de simetría o sea, si tenemos 1 MB de bajada vamos a tener 1 MB de subida 5 MB de bajada, 5 MB de subidas esta es una tecnología que suele ser bastante costosa menos mal que apareció lo de la fibra óptica porque si no es un problema muy grave poder parar este tipo de conexión y después tenemos el IDCL, I latina que es una versión mejorada de ISDN funciona sobre RDSI vale, y esto permite alcanzar velocidades desde 144 Kp por segundo hasta a una distancia de 6-7 km o sea, imagínense estamos a una distancia de 6-7 km de la central y si podemos llegar a estas velocidades entonces tenemos, vamos a hacer así como un tipo de resumen, vale tenemos la velocidad ADCL velocidad de subida máxima vamos a decir que puede llegar a 1 MB por segundo y velocidad de bajada máxima 8 MB por segundo y una distancia máxima de unos 5 km después tenemos la RADSL velocidad de subida máxima 1 MB por segundo y de bajada 7 MB por segundo y podemos llegar a una distancia de 7 km el VDSL tenemos velocidades de subida máxima desde 1,6 MB por segundo hasta 6,4 MB por segundo y velocidades de bajadas máxima desde 13 MB por segundo hasta 52 MB por segundo y pueden llegar a velocidades perdón, pueden llegar a distancias de 0,3 km hasta 1,5 km después lo que son las conexiones simétricas tenemos el LED HDCL con una velocidad de subida y bajada máxima de 2 MB por segundo que puede alcanzar a una distancia de 3,5 km el HDCL2 que también llegaría a unas 2 MB por segundo pero puede llegar a una distancia de 5,3 km 5,4 km o sea, 5,4 km el SDCL que tenemos velocidades de bajadas entre 160 KB por segundo hasta 1,5 MB por segundo hasta 1,5 MB por segundo perdón, hasta 1,5 MB por segundo y podemos llegar a distancias de 2,7 km con la de 1,5 km y la de 160 KB por segundo y la de 160 KB por segundo podemos llegar hasta casi 7 km de distancia y tenemos y tenemos ya por último el IDCL que son velocidades máximas de subida y bajada 144 KB por segundo y podemos llegar a distancias de 8 km desde la central ya sé, es muy técnico pero es que se tiene que explicar porque mucha gente confunde lo de XDCL, ADCL o EDCL pues nada aquí está explicado todo qué es lo que significa cada uno te espero al próximo vídeo donde vas a aprender más cosas sobre la tecnología que te trae el internet a tu casa hasta luego